Machado, lo conocemos todo y él tiene un vínculo importantísimo con nuestra ciudad. Pero bueno, te fuiste a La Rioja. Mirá, estuve en La Rioja... Ah, le digo a los padres de Cristian que su hija, la hermana de Cristian, a mí me mandó algo para ellos. Ah, bien. Me acordé ahora. Entregue los paquetes. Tengo que acordar. Espero que no tenga vencimiento. Por favor. Tengo que venderle algo. Pero bueno, estuve contando la familia, Machado allá, los chicos divinos. Y hemos recorrido al día siguiente este emprendimiento que es una Pymes, una empresa muy linda que ya viene de los abuelos de él a quien es pareja de Cristian. Ah, mirá vos. Bisabuelo. Dueño de un predio de olivares, de una plantación de olivos. Y mirá lo que es esa casa. ¡Qué divina! Y están acondicionando todo porque el fin de que viene hacen una degustación allí de aceites de oliva, de distintos tipos de aceitunas. Mirá. Doña Luisa, mirá. Gracias por el regalo. Una de esas botellas, me regaló dos botellas. Una para mí, otra para mi hermano, pero mi hermano se la regaló a mi mamá. Porque mi mamá es consumidora de aceite de oliva. Y hemos comprado para la familia aceitunas y todas esas cosas muy ricas. Aceitunas verdes, aceitunas negras, como ves allí. Aceite de oliva que es muy sano, muy rico. Que vamos a conocer ahora toda la producción. Cristian nos ha hecho recorrer, porque tiene la radio, una radio. La radio, la red. Radio, la red y la repetidora de cadena 3 en la Rioja. Ah, bien. Me imagino lo que debe ser eso. No, no sabés lo que es inaugurado a principio de año. Excelente. Y bueno, tiene todo esto. Mirá lo que son las aceitunas. Nada que ver con las chiquititas que comemos acá. Ay, no. ¿No sabés lo carnosa gigante que son esas aceitunas riquísimas de toda una zona hermosa de allá de la Rioja? Cristian nos comenta cómo surge este emprendimiento, esta fábrica de aceites. Doña Luisa, que ustedes lo pueden seguir en las redes sociales. Y él puede mandar, tiene de acá, obviamente se puede conseguir también, un producto muy rico. ¿Lo vemos? Lo vemos juntos. Dale. Por favor, dale. ¿Cómo se puede tomar? No es un hobby, porque es un laburo muy intenso y que hay que dedicarle su tiempo también. A mí me toca las relaciones públicas, diríamos, de este microemprendimiento que pertenece a una familia muy tradicional de la parte olivícola, que está a 100 kilómetros de la ciudad capital, precisamente en Villa Mazán. Viene de una familia de los primeros que colocaron sus primeras plantaciones de olivos olivos en esta zona y que, bueno, por diferentes motivos que fueron, las familias fueron entregándose de lleno a la olivicultura, entre ellos, bueno, mi actual pareja, que es la que en realidad siguió la tradición de su papá. De muchos años. De muchos años. Estamos hablando de él, incluso de su abuelo. De su abuelo. Claro, abuelo y tatarabuelos. Mirá. Entonces, todo ese... Bisabuelo, perdón. Y entonces, esa historia ha hecho que continúe con esta tradición de jerarquizar y mejorar cada vez más el nivel de producción de aceitunas, que es la que no solamente se sirve en mesa, sino también el aceite de oliva, que es una exquisitez y que se va buscando mejorar en cuanto a la calidad de la acidez, principalmente, que es la que es, luego, consumimos en diferentes comidas o ensaladas, principalmente. Y uno cuando viene acá no puede creer el tamaño que tienen las aceitunas acá. ¿Eso a qué se debe? ¿A la zona también? ¿A la altura? ¿Al clima? ¿A la hilego? Primero, a la exigencia de quien la produce. O sea, quien la produce busca una aceituna de calidad y busca en qué variedad a la busco. Toda, cada aceituna tiene un tamaño, ¿no? Vienen tamaños desde un cero directamente a un tamaño triple cero, que son las más grandes, que según el año, hay años que se da más cantidad y menos cantidad. Es cíclico. Un año tenés mucha aceituna, otro año no tenés tanta aceituna. A veces tenés años de mucho tamaño y poca cantidad y hay veces que tenemos mucha cantidad y poco tamaño. Entonces, comienza la selección, que son tamañadoras, donde pasan las aceitunas y vamos eligiendo qué tipo de producción vamos a llevar adelante. Las pequeñas pasan de la variedad al auco, pasan a ser aceite. Y todo lo que es tamaño grande, lo llevamos a un porcentaje a la conserva, que es la que se sirve en mesa, y va a todos los supermercados, despensas de gran parte de las regiones donde estamos vendiendo y entregando el producto y, por supuesto, lo que es el aceite de oliva, que es lo que estamos tratando de jerarquizar. La aceituna fileteada, que es la que va toda cortada en rebanadas, en rodajitas, esa se utiliza mucho para lo que es sangucherías. Entonces, haces a muche de miga con aceitunas negras o aceitunas verdes. Después tenés las descarozadas, la que se le saca el carozo. Esto es todo elaboración manual. Es un laburo... ¿Qué laburo? Es un laburo de uno a uno y que, por supuesto, le entregamos a nuestros consumidores que puedan elegir y saber que tiene para cada necesidad un producto. Entonces, las rellenas también vienen con jamón, con nuez, con almendras, con jamón crudo, con queso, como proboleta, con tomates disecados. O sea, hay diferentes producciones. Entonces, de a poquito, a medida que van pasando y vamos logrando, primero, ir jerarquizando nuestra producción, atendiendo la demanda, porque también no solamente es vender, sino atender la demanda, vamos mejorando cada año un producto diferente. Lo que pasa es que, según la temperatura, hay veces que la aceituna comienza a madurar mucho más rápido. Entonces, hay años que, al ser mucho más intensos los calores, en la zona de La Rioja, que son de mucho calor, se va a madurar mucho más rápido y se va poniendo negra. Entonces, hay diferentes motivos. En algunos casos, después de Semana Santa, comienza la cosecha tradicionalmente, que es la aceituna verde, y se espera un poquitito más para sacar la aceituna negra. Parte, como te decía al principio de la entrevista, se utiliza para aceite de oliva, parte se utiliza para elaboración y consumo de mesa. Bien. Así que, bueno, es esperar y saber, algunos se van apurando, uy, ya se está poniendo negra, entonces tenemos que, antes de que se ponga negra, se hace la cosecha. Y eso es cosecha manual, ¿no? Porque, bueno, todo lo que también vamos llevando adelante es, justamente, paso a paso. Y es muy importante que aprendamos a consumir y a conocer los diferentes tipos de aceite. El aceite de oliva, el sano y el que, en realidad, a muchos les molesta y sienten olor que no es el que, en realidad, están acostumbrados. Bien. Bueno, hay diferentes motivos. Uno, porque, en su momento, la industria del aceite, de ese tipo de aceite, que nosotros lo determinamos un aceite de baja calidad, de muy baja calidad, que es el que sentimos olor como a descompuesto, raro, raro, pasado. Ese no es un aceite apto para consumo. En realidad, el mejor es el aceite que se extrae y se prensa en frío para que valga el consumo del cuerpo. El tiempo que vos, desde que el cosechero saca la aceituna de su planta y lo lleva directamente, lo llevamos directamente, toda esa cosecha a la fábrica para la extracción de aceite, es muy importante porque eso da una mejor calidad y mejor acidez. Entonces, al tener menos acidez, es más puro el aceite, es mucho más exquisito. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de saborear. ¿Qué es lo que le recomendamos? Que antes de consumir o comprar un aceite de oliva, primero que tenga en cuenta algo. Los aceites de oliva tienen que estar en envases de color verde oscuro, porque lo que no tiene que tener es mucha luminosidad, en primer lugar. En segundo lugar, deben conservarlos en lugares oscuros y que no le dé tanto la luz. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, lo mismo que para la conserva que no esté en lugares calientes, no tienen que estar en lugares calientes y bien cerrados. Una vez que lo abrimos, lo utilizamos, lo cerramos y lo guardamos generalmente debajo de nuestra misada o en a la cena, en lugar donde no le dé mucha luz. Lo mejor es, en ayunas, una cucharada de aceite de oliva y, por supuesto, luego el mate, el café con leche, el mate vacío. ¿Qué hace esa cucharada de oliva? Eso es muy importante para el organismo, es importante para el colesterol, para el sistema de la visión, mejora las condiciones inmunológicas del cuerpo. Tiene mucha bondad el aceite de oliva. Y, por supuesto, para las cuerdas vocales, excelente. Aceitadas. Y hay que aprovecharlo. Así que no consuma los aceites que van en envases transparentes. Evite el consumo de ese tipo de aceites. Y, por supuesto, fíjese bien el tema de la fecha de elaboración. Ah, bien. La fecha de elaboración es muy importante, las cosechas también son muy importantes. Y, bueno, esperemos que, a medida de que vayamos visitándolos y ustedes vengan más seguido a La Rioja... ¡Ojalá! ¡Eso es el presidente de la Rioja, eh! Podamos mostrarle, en época de cosecha, que nosotros generalmente lo hacemos a partir del mes de abril, marzo, abril, después de Semana Santa, comenzamos con una, las primeras cosechas como para empezar con todo, a ponernos en ritmo. Hay que entrenar porque es correr, el entrenamiento es largo, son mes y medio o dos meses de estar todos los días buscando y de cosecha, llevando los cajones y también el trabajo del cosechero que tiene mucho que ver la forma que se cosecha. Generalmente, lo que es conserva, se hace a mano, aceituna por aceituna, ¿eh? Con la mano, directamente. Claro. Más para contarle tradicionalmente, como si fuéramos a ordeñar, bueno, pero acá ordeñamos la planta, ¿no? Le vamos sacando directamente una por una y con racimos y lo vamos llevando a los morrales que tienen las morrales en los lugares. Bueno, se trepan y van cosechando. Y por otro lado, cuando hacemos aceite de oliva, ya no tenemos tanta exigencia, por lo tanto, lo se hace con rastrillos. Ajá. Es mucho más rápido porque lo que queremos es tener mayor seriedad para llevarlo a la fábrica. Un lugar para que la gente los visite, ¿hay alguna red social o cómo contactarse para aquellos que estén interesados? El producto es Doña Luisa. Lo voy a encontrar como Doña Luisa en el Instagram. Es, reitero, es una elaboración muy tradicional de pequeñas producciones. Muy abarcamos un segmento donde no queremos hacer una gran industrialización, solamente queremos atender bien a nuestros clientes, que sean pocos y buenos y nuestro producto también que sea de excelente calidad para que puedan disfrutar. Habría San Francisco, en la zona de La Quebrada, que le dicen en La Rioja. Donde hace poquito hubo un incendio muy, muy, muy fuerte. Muy grande. Y la dirección, bueno, siempre a través de los teléfonos que vamos a otorgarle a ustedes. Dale. Se pueden contactar, en caso de que visiten La Rioja, hacemos degustaciones y, bueno, pueden llevarse los productos sin ningún tipo de problema. Es un lugar muy bonito, aquí en este domicilio, donde lo están acondicionando todo, como para que los turistas también vengan, pasen, disfruten de estos productos que se elaboran aquí, que se hacen aquí en La Rioja y en un predio que ya vamos a estar mostrando, que ya han visto por las imágenes previas. Este, muy, muy bonito también, ¿no? Para pasar un lindo momento. Cristian, como siempre, hermano. No, por favor. Es un gusto. Es un placer. Y la próxima, a lo mejor, hacemos algún espectáculo también en este lugar. Ah, pero un íntimo. 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 Gracias, como siempre, por tu hospitalidad y, bueno, todo eso. Sean bienvenidos a la provincia de La Rioja. Gracias. ¡Qué grande! ¡Qué nivel! Chicos, qué ganas de comer aceituna que tengo. ¡Dios mío! Porque un botellón así y otras, no, porque digo, venden esto. A mí me gustan las aceitunas. Porque uno no puede andar jeteando tampoco. No, chico. Te las regalan como han seguido algunos, pero hay que comprar también cuando te regalan. Sí. Y, bueno, vio por qué son algunas negras, por qué son algunas verdes. ¡Qué nivel! ¿Eh? Algunas las dejan madurar un poquito más, otras las sacan en tiempo. Para hacer el aceite de oliva, cuanto más rápido salga la aceituna de la planta y se va a la procesadora de aceite, mejor es el aceite de oliva. Yo quedé encantada con ese lugar. Mirá lo que es ese solazo. Metieron un fogonero ahí para hacer los bichitos a la estaca, degustar algunas tablitas de fiambre. ¿Y sabés lo que hicimos? Yo no sabía que existía la degustación de aceite de oliva. Lo hicieron hacer la degustación.